Desde el centro de prensa Enrique Terador Reyes, ubicado en el municipio Independencia, durante la tarde de este lunes, el gobernador reelecto Julio León celebró una rueda de prensa para dar un balance del proceso electoral realizado este domingo 15 de octubre. La participación del Estado de Aracuy a este momento es del 68.68%. En el caso de Aracuy, queremos decir que solamente tuvimos un percance en cual a final de la tarde y de la noche pasaron a manual una mesa electoral en el municipio Fueña y una mesa electoral acá en el municipio de Coqueroa. Hasta este momento llevamos 182.943 pesos. También destacó que con los resultados obtenidos, Aracuy se ubica como el segundo Estado más chavista de Venezuela. El partido de primera bautiza tuvo una votación de 105.584. Estamos hablando de que es posible que nosotros logremos alguna diferencia, una pequeña diferencia de más o menos 80.000 votos entre la fuerza de Venezuela y la fuerza de Venezuela. El mandatario regional, luego de finalizar la actividad con los medios de comunicación, se dirigió ante la oficina regional del Consejo Nacional Electoral, en el que fue proclamado como gobernador para el periodo 2017-2022. Por último, agradeció al pueblo yaracuyano, a los 14 alcaldes de la entidad, así como a todo su equipo político por esa gran victoria.